Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Ángar. Yo soy Anubis. Bueno, lo primero, después de todo este follón, todo este drama que ha habido y que ha salido después de este artículo de Forbes, que podéis ver por aquí. Bueno, deciros que habéis pedido por petición popular que hablemos un poco de esto, un poco más profundamente, qué es lo que pasa con el artículo, por qué se está liando todo este follón y qué es lo que dicen, etc. También deciros que todo lo que voy a decir durante todo el rato que vaya a durar este vídeo es una opinión personal. O sea, voy a daros datos, los datos que os vaya dando van a ser datos objetivos, pero la mayoría de lo que voy a decir también es una cuestión personal. Algunos me podréis acusar incluso de fanboy, pero no es una cuestión de fanboy o no, sino bueno, nosotros somos El Ángar y por eso defendemos lo que es esto que dicen. Ahora también hay que tener un poquito de capacidad crítica y bueno, si hay algo que huele mal, pues huele mal para todos, pero si hay algo que no, no. Entonces, bueno, vamos a empezar a echar un vistazo a este artículo y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae, quién nos lo trae, quién lo dice y sobre todo, y muy importante, cómo lo dicen. Vamos a ver. Bien, pues aquí estamos, estamos en la página principal, ¿no? En lo que es la página de la noticia de Forbes. Antes de empezar, también deciros que por lo que he estado viendo, por lo visto, no es que sea Forbes en sí la revista, ¿no? Que es una revista que hace ese top de gente con más dinero, que habla mucho de finanzas y teléfono social, sino es una especie de blog, ¿no? Interno, que bueno, que no implica directamente que sea la revista Forbes la que suscribe esto, sino sencillamente, bueno, son unas personas que trabajan para Forbes, que están usando su plataforma, pero que, bueno, no tienen a lo mejor esa firma tan importante, ¿no? Como puede ser Forbes detrás de todo esto. En cualquier caso de esto, lo primero que podemos ver aquí, empezamos desde el principio, bueno, pues el título, ¿no? Exclusiva. Bueno, empezamos. La saga de Star Citizen, el videojuego que ha alcanzado 300 millones de dólares, pero quizás nunca esté listo para ser jugado. O sea, empezamos con un título ya bomba, ¿no? Empezamos con un título sin ningún tipo de agritud ninguna, ni titulazo. Bueno, esto lo escribe Matt Pérez, que según él se autodefine como escritor de videojuegos y esport. Y Nathan Vardy, que bueno, que dice, sigue el rastro del dinero. Bueno, estos, a ver, que mire, estos escritores son este, Matt Pérez, que bueno, pues escribe cosas como, bueno, sobre Activision, lo que, la caída de Activision o del dinero. Bueno, esta es la noticia que estamos hablando. Snapchat entra en los títulos de los seis juegues. Habla aquí de PewDiePie, habla un poco de algunos sports. Vale. Aquí tiene esta noticia de cuando el billonario Cliff Carden y su hijo invirtieron 40 millones de dólares en Star Citizen. De esto ya hablamos de ello. Os voy a hacer el mega resumen. También, Chris Roberts no quiere inversores, no quiere ceder nada de control, no quiere que no haya nadie detrás suya tosiéndole. Y esto es una decisión en cuanto a que estos inversores no quieren tener ningún tipo de control, no quieren tener nada que ver en lo que es el manejo de la empresa, quieren que salga adelante, porque son, como ellos mismos se identifican, visionarios. Además, este dinero se va a usar exclusivamente para publicidad, ya que Chris Roberts dijo en su momento que la publicidad no se iba, o sea, no iba a ser pagada con dinero de la recaudación suya, ¿no? Del crowdfunding. De manera que esos 40 y pico millones de dólares son para esa publicidad. Pero bueno, esto es otro tema aparte. ¿Qué más? Bueno, pues este hombre escribe aquí también, bueno, muchos artículos sueltos. Michael Jordan, que entra en los eSports, Nintendo quiere meter en las clases el Nintendo Labo. Bueno, podemos ver que ha escrito alguna cosilla, tampoco parece un super experto en cosas de juegos. Además de que Forbes no es una revista especializada en videojuegos, pero bueno, es otra cosa. Aquí tenemos a Nathan Bardi, que bueno, se ve que parece un escritor un poco más, evidentemente no dirigido a videojuegos, está un poco más dirigido a dinero, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las cosas en las que ha trabajado y bueno, aquí lo tenemos. En cuanto a esto, si recordáis, el título decía eso, que habían alcanzado 300 millones de dólares y que éramos un millón de personas y que el juego no podía ser jugado nunca. Bueno, eso es algo, ya solo el título, solo el título, si entráis en la página principal de RSI, ¿no? Ahora mismo, bueno, os recuerdo que está el Free Fly y tenéis del 1 al 8 de este mes para jugar. Con tal de que pongáis, o ya que estamos, ¿no? Pues lo digo así rápidamente. Dentro de ti, estáis aquí el Free Fly, lo único que tenéis que hacer, bueno, os dejan la Dragonfly Black, que es la moto, la Arrow, Avenger, Cutlass Black y Prospector. Lo único que tenéis que hacer es introducir este código, el Getting to the Verse, bueno, paso 1, ponéis vuestro, lo queáis, ¿no? Básicamente, si no tenéis una cuenta, la cuenta es gratuita, os la podéis hacer con nuestro referral, tanto de Marshall como el mío, como queráis, o con el de un amigo vuestro, o con el de otra página, o lo que queráis. Ponéis aquí el código y aplicáis cupón y ya estáis, y os descargáis esta Artificent y ya con eso podréis jugar. Otro dato que así hubo un suelto que se me ha venido a la cabeza, en cuanto a la Arrow, hay ahora mismo un pequeño concurso para hacer un anuncio de la Arrow y subirlo a Spectre. Nosotros lo hacéis, lo subís y si les gusta a la gente, bueno, les gusta a ellos, pero la gente no tiene nada que ver, si les gusta a ellos, pues os regalan una nave, ¿no? Hay primer, segundo y tercero. Bien, dicho esto, volvemos a la página inicial después de este impasse de RSI, y tema de dinero y tema de cuánta gente somos. Es muy fácil comprobar, o sea, con nada que tengas una mijita de muy poquito de interés, se puede saber. ¿Cómo se puede saber? Pues mira, te vas a desarrollo, development, y después te vas aquí, te vas aquí a funding, que es el dinero. Le das y te aparece aquí una estupendo cantidad de el dinero que han recogido y cuántos ciudadanos, si estás aquí diciendo cuánta gente está participando. Es decir, 224 millones, y 2.300.000 personas. O sea, así del principio ya vemos que el título está mal, el título de la noticia está mal, ya su primera introducción es mentir. Bien, esos 224 millones podemos sumarle esos 46 que hemos visto antes del inversor externo para la publicidad, bla, bla, bla. Pero teniendo en cuenta que eso es solo para publicidad, no entraría aquí, porque no es dinero para el desarrollo del juego. Y por otra parte, es que aunque lo sumes, tampoco da 300 millones. Pero bueno, bien dicho esto, os recomiendo encarecidamente, antes de ver este vídeo, o haréis ahora mismo, y entréis en otro vídeo que hice el año pasado, creo que lo hice el año pasado. Se llama Finanzas CIG, bueno, como podéis ver, Finanzas CIG 2014-2017. Aquí os explico un poco, pues eso, un documento que hicieron público, que bueno, os voy a enseñar así básicamente. Un documento que hicieron público con todo el dinero a medida de los años que pasaban, 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta el 2017, porque el ejercicio fiscal de 2018 no lo tenían. Se supone que ahora en 2019 podrían sacarlo, cuestión de tiempo, es cuestión de esperar. Lo que se ve es, bueno, pues de dónde sacan el dinero, a dónde va el dinero, cómo lo han invertido y una serie de números que yo os voy explicando en el vídeo y voy comentando con respecto a esto. Además de este vídeo, hay otros vídeos un poco más antiguos, también os dejaré los links para que le echéis un vistazo. El audio está un poco peor, porque es de los primeros vídeos, antes de poder mejorar un poquito lo que es todo lo demás, o sea, el micrófono, básicamente. Con esos audios os explico un poco lo que es la historia de Star Citizen, del desarrollo, la historia del desarrollo. Claro, os lo resumo muy rápidamente, pero súper rápidamente. Ellos lanzan una idea en 2012, esta es la idea que hay, bueno, podemos aprovechar esto aquí, ¿no? En 2012 lanzan una idea, esa idea llama la atención de una serie de personas, lo típico, ¿no? Un Kickstarter, ¿no? Bien, perfecto. A la gente le gusta, paga. Paga tanta gente que Chris Overs tiene que quitarse de la plataforma Kickstarter y abrir su propia página web. Una vez que abre la página web, se le cae la página web, pero es una historia, ¿no? Sigue viniendo gente, siguen vendiendo dinero, siguen, etc. Entonces, Chris lo que empieza a hacer es, bueno, lo típico que se hace en todos los Kickstarter, ¿no? Si llegamos a 100.000 dólares, hacemos tal cosa. Si llegamos a 300.000 dólares, hacemos tal otra. Si llegamos al millón, ponemos tal. Si llegamos a los 5 millones, ponemos tal. Total, que siguen avanzando, el resto lo podéis imaginar. No paran de sacar un pastizal, pero un dinero. Hasta Chris Overs, ellos mismos nos explican en otros vídeos que se sienten un poco agobiados, ¿no? Llega un momento en que tienen que decidir parar de prometer y empezar a trabajar. Bien. Cuando empiezan a trabajar, se dan cuenta de que ellos no disponen de la infraestructura que necesitan. Estar que dicen para ser creado. Así que contratan a empresas externas. Al contratar a empresas externas, surgen problemas. El primero es que Chris Overs no puede controlarlos. Chris Overs es muy controlador. No tiene ese control directo sobre esas empresas externas. Empiezan a haber problemas de comunicación. Empiezan a haber problemas incluso a la hora de diseñar el juego. Con deciros que hay cosas, hay mapas de juego que se realizaron, que se hicieron y que se terminaron. Y que resulta que estaban a una escala diferente, porque el motor que ellos usan, como ya sabéis, es Crytek, que ahora no es Crytek, que es Lambert Yard y todo eso. La escala es diferente, ya no se podía usar. Bueno, una serie de problemas. Hasta aquí estamos hablando de que contratar a esa gente cuesta dinero. Pagar esos sueldos cuesta dinero. Hacer la página web cuesta un huevo de dinero. Hay una serie de cosas que... Después tienen otro problema añadido, que es por ejemplo el tema de la Crytek, la crisis, el motor crisis, Lambert Yard en este caso. Ese motor es un motor bastante complejo. Un motor bastante complicado y encontrar gente que sepa manejarlo es difícil. Tanto difícil, tan difícil, que pasaron muchísimo tiempo sin encontrar a nadie. O sea, a lo mejor te estoy diciendo, o os estoy diciendo, una temporada de un año. Un año completo buscando gente que contratar. Ojo, son muchos días, muchos meses. No había gente lo suficientemente capacitada como para contratar. No sé si lo sabéis, hace ya cierto tiempo ya, la empresa Crytek tuvo que cerrar algunas de sus sucursales. Es una lástima, porque hubo gente que se tuvo que ir a la calle. Y Crytek es una empresa que estaba bien, y sabéis que sacó el juego crisis. Y ahora que están con el Hunt Showdown, que es un juego que mola mucho, la verdad, está bien. Y independientemente de los rifirrafes y los problemas legales que tienen Crytek y ZIG, bueno, una empresa que está bien. Problema, tuvieron que cerrar muchas sucursales. Entonces, esa gente que se fue a la calle, le vino de lujo a StarCity. Crytek se empezó a contratar gente y tal y cual. De manera que, pasó lo siguiente. Dejó de usar contratistas externos para empezar a usar los internos. Todo esto, o sea, ya me estoy enrolando a que te cagas. Todo esto os lo explico detenidamente en los otros vídeos, en los más antiguos. Y después las finanzas en estas otras. Al final de las finanzas, el resumen queda en que han gastado la mayoría del dinero. A estas alturas de... Ahora mismo no lo sabemos porque hay un año de por medio. Pero han gastado la mayoría del dinero. Aún así, tienen ahora, ahora mismo tienen más control que nunca sobre el dinero que gastan. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. O sea, todo el tema, a la hora del gasto, teniendo en cuenta que ahora son ellos los que realizan todas las herramientas, son ellos los que realizan todas las grabaciones de vídeo, de audio y de todo. Eso abarata precios. Y bueno, tenemos todavía un año entero, el 2018, que no sabemos qué pasa con él. Y que estamos a la espera de ver a dónde va, ¿no? O cuánto más ha incrementado de ese dinero que tiene. De todas maneras, ya sabemos sobre seguro que de aquí, como hemos visto los roadmap y eso, de aquí a muy poquito van a terminar también Squadron 42, que es ahora mismo en lo que se están centrando. Por eso parece que esta ficción no avanza mucho, o no al menos al nivel que nosotros quisiéramos. Pero bueno, ahí están con Squadron 42. Cuando terminen Squadron 42 va a ser la bomba por varias cosas. Entre ellas, primero, toda la gente que está trabajando en Squadron 42 va a volcarse, o no, si no toda, la mayoría, en Star Citizen. De manera que el proyecto Star Citizen va a recibir un impulso brutal. Y segunda, el dinero. Evidentemente, una vez que ya tengan un juego, ya tangible, un juego para que la gente juegue, pues la cosa va a cambiar seriamente. Ya no solo va a servir, no solo para callar boquitas, sino también para rellenar otra vez las arcas. Y después de enrollarme infinitamente, vamos a volver al artículo de Forbes. Bien, el artículo de Forbes empieza aquí con un primer párrafo, el cual nos habla de esa primera vez, o una de las primeras veces que Chris Roberts muestra este juego, en el cual dice, después de siete años de trabajo, nadie excepto Chris Roberts tiene una pista de cuándo estará terminado. Claro, bueno, sí, sí y no, pero bueno, a pesar de lo que son las desilusiones y los retrasos, la gente sigue animando a Roberts, ¿no? Roberts, aquí empezamos ya también en el primer párrafo con una frase así un poco, el inglés de 50 años, no sé qué importancia tiene ni su nacionalidad ni su edad, pero bueno, aquí empieza a hablar de la demo, la demo en la que el personaje se levanta de la cama, se toma una taza de café y entonces el juego crashea. Esto lo vimos en directo, no sé si os acordáis, eso pasó. Dice, y después ponen un comercial de una nave que vale 1.600 dólares y te la puedes comprar. Claro, esto cuando coges este tipo de párrafos vueltos, dan pie a la confusión o dan pie a una creencia de algo que no es. Vamos a ver, Chris Roberts tiene la mala suerte o la valentía de realizar la mayoría de sus actos en directo lo más realistas posible. Y tú dices, bueno, ¿qué quiere decir en Ubisoft? Normalmente en las E3, os voy a poner el ejemplo más hiriente últimamente, Anthem. Anthem, visteis el vídeo en la E3, el vídeo de Anthem es brutal, espectacular. Gráficamente, la fluidez, todo. Ellos te decían que eso iba ahí en la Play 4 y en el PC a full, ahí a 60 FPS, tú me lo creíste. Y después llega la realidad. Y la realidad es otra. El downgrade está ahí y no te queda otra. Con Chris Roberts no pasa eso. No te ponen un vídeo. Te ponen... Lo que hacen es jugar al juego, al juego que tienen. Entonces, pues se la juegan. Se la juegan y pasan estas cosas. Pasan que los juegos crashean. Crashean porque es un juego que está en alfa y están probando cosas nuevas y están sin pararlo. Bueno, entonces, pues claro, esto para la gente que está allí y para aquellos de nosotros que seguimos el procedimiento del desarrollo del juego desde 2012, esto es algo casi anecdótico. Uno está esperando que cuando salga la película o cuando salga el juego que están haciendo y cuando salga Chris Roberts al escenario, tú sabes que va a pasar algo. Algo malo va a pasar porque es así, así es el directo. Pero nosotros lo sabemos porque hemos estado ahí desde el principio. Claro, desde un punto de vista, desde el desconocimiento o acostumbrado a que te mientan y a quedarte contento con ello, porque habrá mucha gente que le guste ver vídeos como el de Anthem o como el de muchísimos otros juegos que son directamente falsos. Bueno, pues está acostumbrado a que le guste que le mientan y entonces él quiere ver cosas bonitas y no la realidad. Bueno, pues Chris Roberts pone la realidad. Entonces, pues eso es lo que pasa. Dice, después de esto pone en un vídeo de una nave que está valorada en 1.650 dólares. Puede ser, bueno, los comerciales forman parte desde el inicio de Star Citizen. Star Citizen se abastece a sí mismo con lo que la gente paga de las naves. Y, sobre todo y lo más importante, si la gente quiere pagarlo. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de reflexión. A nadie, nadie en el juego está obligado a comprarse nada más allá que una Aurora. La Aurora más básica con el pack de juego más básico, que ahora mismo estará por, no sé, ronda los 50 euros. No te hace falta más. Tú con eso ya tienes el juego para siempre. Tienes tu juego completo y tienes tu nave. Con eso ya puedes jugar. Si quieres poner más es porque quieres ayudar a todo este desarrollo. No es que yo lo que quiero es una nave más grande y más potente para empezar más. Eso ya es una cuestión hiper personal. Cada uno se gasta el dinero como quiera y donde quiera y, sobre todo, sabiendo dónde se lo gasta. Más adelante vamos a hablar de sabiendo dónde te metes. Vamos a hablar de eso. Más adelante, por ejemplo, podemos ver en otros párrafos cosas como, bueno, habla así un poco de que Cloud Imperium Games, que es la empresa de Star Citizen, ha alcanzado los 288 millones. Bueno, aquí por lo menos ya se ha molestado un poquito en calcular algo mejor. Bueno, sin embargo, aquí vuelve a ir un poco mal cuando habla que, bueno, han contribuido aproximadamente 1.1 millones de fans. Como habéis visto hace un segundo, éramos 2.300.000. Entonces, bueno, ya estamos en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo y ya estamos viendo que los datos que dan, los datos que da la revista Forbes, ¿no? Si nos ponemos así, los datos que dan son falsos, son erróneos, están equivocados. Seguimos avanzando y, por ejemplo, lo que podemos encontrar en el siguiente párrafo es una frase que, en cierto modo, a muchos de nosotros se nos ha pasado por la cabeza y es una frase que entre toda esa gente que odia Star Citizen, que hay mucha gente que, por alguna razón, no sé si necesita que Star Citizen salga mal, ¿no? No sé. La cuestión es que nos encontramos con esta frase, ¿no? Que dice que, bueno, que hay modos de juego bastante rudos, bastante feuchos, ¿no? Por así decirlo. Están en alfa, ni siquiera en beta. Es algo de dominio público. Cuando tú entras en Star Citizen, sabes que está en alfa. Hace una idea. Que no está ni en beta, ¿no? Bueno. Sigue. Dice, son usados para elevar las esperanzas y así que se empiezan el trabajo. Bien. La cuestión. Acusa, ¿no? A que Roberts, ¿no? Mete mucho hype, mucho IP a esos jugadores diciéndoles que va a tener 100 sistemas estelares jugables. Pues, ¿verdad? Star Citizen está pensado para que tenga 100 sistemas estelares. Al final, de hecho, hay un Star Map. Está el Star Map. Lo podéis ver en la página web. Y de ahí podéis ver todos los sistemas. Y, además, Marshall, si no lo sabéis, tiene una línea de vídeos que os habla de los sistemas, ¿no? Si queréis saber un poquito más o curiosidades de esos sistemas y del lore en general, bueno, pues es un buen sitio para mirar. La cuestión es que... Y aquí viene la mejor parte, ¿no? De este párrafo. Dice, pero la mayoría del dinero se ha ido. Ha desaparecido. Y el juego está lejos de estar terminado. A finales de 2017, Roberts, le quedaban 14 millones. Eran más, eran 17. Pero bueno, tampoco nos vamos a pelear por 15 millones. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Dónde están esos 100 sistemas estelares? Es que no ha completado ni uno. Esa frase es cierta. No ha completado todavía un sistema. Ahora veremos cómo, por qué y cuánto. Dice, de lejos, o como mucho, tiene dos planetas terminados, nueve lunas y una esteroide. Bien, esa frase ese... Volvemos un poquito otra vez a coger ese párrafo suelto, ¿no? Y si no sabes nada de Star Citizen, cuando lees eso, pese a que no es exactamente falso, sí es terriblemente acusador. O sea, es muy... Va, por así decirlo, no tiene buen intención. No tiene buen intención. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que cuando termina 2017, Christopher, le quedan 17 millones o 14 millones en el banco. Pero existe, primero, no es el fin del mundo, porque eso fue en 2017, cuando ellos mostraron sus finanzas en 2018, ya decían que no es un problema, que ellos tienen pagados una enorme cantidad de... Bueno, todos los procesos internos, que siguen teniendo una cantidad de dinero importante, que seguimos nosotros, los backers, seguimos dándoles, que había pasado el mejor mes desde que había empezado en 2012. Ese mes de 2018 fue el mejor mes de su vida, ¿no? Recibiendo dinero. Y es verdad que con esos 14, de 14 a 17 millones, tienen todavía... O sea, podrían, suponiendo que ahí se acabase todo, podrían seguir haciendo un montón de cosas. Entonces, en cualquier caso, os remito a ese primer vídeo que os he enseñado, que os hablo un poco de las finanzas, para que veáis que, porque le queden 14 millones, que es que le quedaban 14 millones, no es para poner el grito en el cielo, aunque sí mosquea, pero bueno. En cuanto al sistema estelar, ¿cómo es posible que haya prometido 100 y no tiene ni uno hecho? Para todos aquellos que sigáis todo Star Citizen desde el principio, sabéis que Chris Gobert está haciendo en este sistema estelar, la mayoría, si no todas, las mecánicas, todas, ¿cómo os lo explico? Todas y cada una de las cosas que vamos a encontrar en el resto del universo, ¿no? Por supuesto, habrán cosas nuevas, evidentemente, pero sabéis que Star Citizen es eminentemente procedural, es decir, que la mayoría de las cosas van a ser creadas, entre comillas, automáticamente, y que ese automatismo lo que va a hacer necesita sacar, necesita tener una fuente, precisamente para que no pasen cosas terribles, como por ejemplo, sin querer echar mierda a nadie, os acordáis de No Man Sky, en el que efectivamente era procedural, os encontrabais animales de todo tipo, y esos animales de todo tipo resulta que eran cabezas, piernas, cuerpos y culos mezclados de toda la base de datos, y salían algunas cosas que eran muy ridículas, y bueno, si queréis ver, no está por la lado, no está para hacer. La cuestión es que, por ejemplo, si habéis visto hace poco los últimos ATV, el último, bueno, ahora se llama Inside Star Citizen, habéis visto nuestros capítulos de noticias, que con la traducción podéis ver perfectamente como incluso en la tecnología planetaria, que la han ido mejorando, ya veis, tardaron un año, un año en desarrollar la tecnología planetaria, de entrar en un planeta con atmósfera, poder aterrizar y tenerlo ahí, y era una bola gris fea, horrible, tardaron un año en hacer eso. En los siguientes meses, esa bola gris fea ya tenía distintas zonas, distintos sitios a los que utilizar, tenía una, visualmente estaba mucho mejor, vale, en los siguientes seis meses ya no era solo una bola, ya podíamos, ya tenía cañones para volar entre ellos, ya tenía distintos biomas, y bueno, a medida que haya seguido avanzando, esa bola horrible, ah, pues ahora tenemos planetas que son desérticos totalmente, como por ejemplo Daimard, que es una luna, pero bueno, Daimard, tenemos a Arcor, que es un planeta ciudad completamente, tenemos bastante variedad de cosas, para que en un momento determinado, que bueno, aún así siguen haciendo, por ejemplo, ahora mismo están con Microtech, que es un planeta helado, así que están trabajando en planetas helados, básicamente, estaba dicho rápido y mal, porque si tenemos zonas como Hiela, por ejemplo, que si es una luna que está congelada, pero evidentemente con esa base y más cosas que van a añadir, pues ya tienen para hacer Microtech, pero no solo eso, sino es que cuando llegue el momento del futuro y digan, tenemos que sacar el siguiente sistema, muy bien, pues, ¿cuántos planetas helados hay? Tres, por decir, no sé, o dos, dos planetas, una luna y un planeta, perfecto, botón, botón automático, y ya tienen toda la base de Hiela, toda la base de, no sé si Lidia o Wala, que son una de las lunas también nuevas, no sé, Marais también es acogelada, y esos lagos de hielo, cuando con lo de Microtech, Microtech, la mayoría de los edificios, lo que es la construcción de edificios, los puestos en el espacio, esos ya están, están terminados, y son así en toda la UEE, ¿no? Este es el lore, o sea, en toda, de manera que crear esto, que es lo más lento, es lo que les va a dar la base para después crear todo lo demás infinitamente más rápido, pero muchísimo más rápido, o sea, no lo dudéis, no lo dudéis. Esto es otro ejemplo que puedo poner, es en el tema de la creación de naves. Al principio, para crear una nave, tardaban un montón, tardaban mucho. Sin embargo, ahora las naves no solo se crean más rápidamente, sino que se crean mejores. ¿Por qué? Primero por la experiencia del equipo, después porque tienen ya la tecnología, que, bueno, si recordáis, en nuestros primeros vídeos, cuando empezamos hace dos años, no había una Roundiverse en el que no dijéramos, el equipo de arte ha creado la herramienta de, no sé qué, el equipo de, ¿eh? Ha creado la herramienta de todos los días, habían herramientas, todos los días, sin fallar. Ya no, ya, si os dais cuenta, ya hace bastante tiempo que alguna herramienta nueva sale, pero normalmente lo que tienen ya lo han creado, lo han diseñado ellos y ya están trabajando con ello, cosa que otras empresas ya lo tienen hecho. Vamos a hacer un pequeño impasse, ¿no? Y vamos a hablar un poco de otras empresas. Yo qué sé. 2K, ¿no? Que es la que me va a venir a la cabeza. Una empresa que trabaja con un motor o con un par de motores desde hace ya mucho tiempo, que ya tiene todos los assets, ¿no? Tienen ya todos los dibujos, todas las figuras en 3D, tiene tal y cuando sacan la segunda parte de un juego, por ejemplo, es que ahora se me está viniendo a la cabeza el Borderlands 3, que tengo muchas ganas de jugarlo. Y el 3, ¿no? Porque va a usar el Unreal Engine 4, que si no me recuerdo mal, pero por ejemplo, el 1 y el 2 que usan, comparten el mismo motor, ¿no? O por ejemplo, los GTA. La mayoría de los GTA comparten el mismo motor y de un GTA a otro, pues sí, es verdad, hay mejoras, esos motores se actualizan, pero básicamente ya tienen todo lo que necesitan. Los Fallout, soy un super fan del Fallout, me duele en el corazón, el Fallout 76, los Fallout usan el mismo motor. VCS da usa el mismo motor para Skyrim, para Fallout y también lo va a usar para los próximos juegos, para otro que va a salir dentro de muy poco del espacio, de poco del espacio, también va a usar el mismo motor. ¿Eso qué significa? Significa que ya, primero ya saben, tienen equipos que están hartos de usar ese motor. Segundo, que tienen la mayoría de los assets. Muchas veces encontramos cosas, incluso en Skyrim y Fallout tienen cosas en común que dices, pues también esto me suena. Le han lavado la cara, pero yo esto, esto lo he visto yo antes. Y pasan cosas también como los bugs, también arrastrar bugs es algo que pasa. Bueno, ya me estoy yendo. La cuestión... No sé por dónde iba. Y ahora hay unos cañones que están geniales, o sea, espectaculares. Me encantan. Solo quiero ir con mi nave y echarme una carrera con Marshall por esos cañones a ver quién sale vivo de ahí, ¿no? Hay una de Azray. Pero geniales, son espectaculares. Y eso, pues están trabajando en ello. Es la misma herramienta, la han mejorado y lo van a implementar ahora. Que no se nos olvide. Todo esto, todo, sin pantallas de carga. A ver qué otro juego puedo decir eso. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí porque esto es largo y me estoy enrollando lo más grande. Siguen, siguen hablando. Esto no es un fraude. Roberts realmente está trabajando en un juego. Pero esta frase es lapidaria, es una frase brutal. Dice, pero su incompetencia y su fallo en la gerencia tiene una escala galáctica. O sea, lo está poniéndose directamente ahí. Acaba de lanzarle un golpe ahí al corazón diciéndole, bueno, que es incompetente y que no tiene ni idea de cómo gestionar todo eso. Dice que ha gastado fácilmente el dinero sin ningún tipo de cabeza. La verdad es que esto es hipergratuito. Más que nada porque ya han mostrado en que se han gastado el dinero y esto es una opinión, ¿vale? Que es una opinión. Ojo, eso puede ser su opinión. Lo que pasa es que el tema es que está hecha en esta plataforma y de esta manera y justo en este día. O salió el mismo día que salía el Free Fly que ya estaba anunciado de antes. Casualidad, ficción. ¿Algún interés? ¿Quién tiene un interés en hacer daño a Star Citizen de esta manera tan vil? Pero bueno, pone, por ejemplo, otros ejemplos de gente que ha hecho crowdfunding con mucho dinero o con mucho dinero, como por ejemplo un juego de Pebble, ¿no? Smartwatch, que sacaron 43 millones o una consola que se llama Aouya que sacó 8 millones y fallaron miserablemente, según él. Así que, bueno, que esta citizen haya recaudado mucho no significa nada. Ahora empiezo a hablar un poco de la vida de Chris Roberts que no tiene nada que ver. O sea, la vida privada de Chris Roberts es la vida que tiene y punto, y lo que le haya pasado. Ninguno de nosotros estamos exentos de tener una vida privada y efectivamente cada uno ha vivido lo que haya vivido. ¿A dónde voy con todo esto? Porque van a salir cosas, ahora os voy a leer o voy a decir un par de cosas de la vida de Chris Roberts que pueden ser más bonitas o menos bonitas. Pero ahora explicarme si eso es importante o no para que desarrolle un juego. Pero bueno, algo más que para echar mierda, ¿no? Hablo un poco de que Chris Roberts era quien diseñó Wing Commander, la saga de Wing Commander allá por los 90, en la cual estaba Mark Hamill, Lucas K. Walker, para los que no os suene, o Malcom McDowell. Que no sé qué... Porque siempre ha sido como muy secundario, ¿no? Ahora mismo no caigo en un actor... Por ejemplo, si veis una película ya antigua, la de Indiana Jones y el arca perdida, bueno, ha sido rotito con barbita, siempre ha tenido ese aspecto que ayudaba a Indiana Jones. Bueno, ahí está. También salía en... Evidentemente, os lo acabo de decir, salía en Wing Commander y además, la gracia está en que lo ha vuelto a contratar y él se ha vuelto a prestar a ayudarlo para Squadron 42, porque sale en Squadron 42. La cuestión es que también, bueno, fue inversor de Microsoft por una empresa suya que se llama Anvil Digital o Digital Anvil. Diseñó freelancer, que bueno, que fue un sucesor de Wing Commander, espiritual, porque no era de Wing Commander 4, sino era otro estilo. O sea, ahora otro juego... Era otro juego diferente. Y también Chris Lover ha hecho películas en Hollywood. Ha hecho películas, por ejemplo, una de... Bueno, no me salen ahora los nombres. Bueno, un tío que viajaba en el tiempo y había un dragón y... Yo os busco después del título y os lo digo. Dice aquí... Orbes ha hablado con 20 personas que solían trabajar para Cloud Imperium Games. Y dicen que Robert, pues, es un gestor muy pobre de los recursos, ¿no? Y describen el ambiente de trabajo como caótico. Bien, la cuestión de esto es que primero se autorreferencia, ¿no? O refiere como Forbes, o sea que... Forbes, ojo, Forbes es la que está preguntando, ¿no? Y está hablando con 20 personas que solían trabajar con Cloud Imperium Games. Ya os he dicho que Cloud Imperium Games contrataba a muchas empresas externas. Y el principio del desarrollo fue bastante caótico. Y es verdad. Bueno, es que eso no... Es que... ¿Qué problema hay? Cuando empieza una empresa siempre hay problemas. Os remito, una vez más, echarle un vistazo a esos vídeos antiguos donde explico cómo funciona Star Citizen y por qué después de llevar esos años supuestamente estamos donde estamos, ¿no? Después de tantos años, ¿no? De desarrollo. Pues ahí se explica perfectamente y vais a ver por qué. Porque ahora cuando lleguemos a... Oye una frase ahí también que me encanta que la voy a comentar más... Más detenidamente. Bueno, le acusan de no estar súper centrado, ¿no? En el desarrollo. Y bueno... Estaban en shock, ¿no? Cuando no paraba de realizar promesas y después tenían que ver lo que tenían que hacer. Bueno, si algo marca la diferencia de Star Citizen con otros proyectos es que Star Citizen es innovador y siempre está empujando los límites de lo supuestamente no técnico. Lo digo porque, por ejemplo, algo que para nosotros los jugadores de Star Citizen ya es tan común como entrar en un planeta y salir de él sin pantallas de carga, sin tonterías de por medio, con la gravedad, con todos los efectos newtonianos en la nave, ahora con sustentación también, es decir, con el efecto del aire, el efecto de entrada en atmósfera. O sea, todo eso. Eso era impensable hasta hace 5 años, 10 años, perdón. No sé, da igual. Hasta hace X años no había ningún juego que se planteara realizar algo así. Planteárselo, ¿eh? No estoy diciendo que lo hicieran porque ni de broma estaba hecho. Nadie se había planteado crear algo así. ¿Cómo ibas tú a crear un mapa entero? Si es la pantalla de carga, si estás cargando tú el mapa del GTA VI y te tarda la vida en cargar el mapa, ¿por qué? Porque es un mapa brutal, el mapa de GTA V es enorme. Bueno, pues es que un planeta de Strachityzen es mucho más grande. Es muchísimo más grande. Pues también lo está cargando. Evidentemente, un planeta vacío no tiene el mismo contenido que una ciudad con miles de cosas a la vez. Pero bueno, es a lo que voy, ¿no? Después ese planeta en terreno no solo es más grande, sino que pueden pasar muchas más cosas dentro. Ya es una cuestión que ellos tienen que rellenar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a seguir con el artículo. Bueno, aquí dice, por ejemplo, Robert, que parece que está loco, ¿no? Porque ya tiene 537 empleados que trabajan para ellos en cinco oficinas alrededor del mundo, pero constantemente necesita ganar más dinero porque está constantemente quemando. Bueno, ha dicho así, esto es otra de esas frases, otro párrafo de relleno hiriente, porque, bueno, si tú tienes a 537 personas contratadas, pues es evidente que tienes que pagar a 537 personas más todo lo que surge en una empresa, seguros, electricidad, material, etc. O sea que, bueno, es una... ¿Vale? Muy bonito. Está muy... Gran párrafo, máquina. Muy bien. Dice, dice, hasta a cierto punto, Robert ha sido transparente con el dinero, con lo que ha hecho con el dinero, Está hablando de ese video anterior a este, el más cercano a este, del dinero de Star Citizen, ¿no? Que está con 2007. Lo que no dice es cuánto él o otros top de Cloud Imperium Games han sacado del proyecto, ya que su mujer y su hermano, ambos, forman parte de posiciones senior, ¿no? O sea, la posición es top en la compañía. Vale. Vale. ¿Y qué? O sea, ¿cuánto quieres saber el sueldo de Chris Roberts? Bueno, pues, si él te lo quiere decir, te lo dirá. Si no, no. Bueno, puedes estar mosqueado porque te lo diga o no. Bueno, eso... Bueno. Ahora vamos a la frase estrella de una tal o tal, no sé si es masculino o femenino, Jesse Skell. Jesse creo que se puede utilizar como femenino o masculino. Dice, bueno, Star Citizen is nuts, ¿no? Es una locura, ¿no? Tal y cual, te suelta ahí una prefrase y después te dicen, es muy raro que el desarrollo... Que me da la risa. Es muy raro desarrollar un juego durante siete años. Eso no es para nada normal. ¿Hola? ¿Hola? Pues voy a hacer... Voy a hacer un pequeño impas. Tengo aquí en el móvil... Antes lo estaba mirando a ver qué... Estaban hablando. Uy, me metí donde no era. Por decir... Por decir algunos juegos... Algunos, no. Juegos. Algunos juegos que... Que... Uno. No... No son del nivel de Star Citizen. Ni de coña. Dos. No usan el motor... probablemente usan un motor mucho más masticado que Crytek. El motor de Crytek de Crytek. Es una elección complicada. A estas alturas ya no se puede cambiar. Yo no sé si fue un acierto o un error, pero desde luego ha sido una elección complicada y dura para Robert. Pero bueno, estos juegos no... Tampoco tienen eso. Tres. Son juegos que... Vale. Ninguno de ellos empieza desde cero. De cero me refiero... Ninguno de ellos tiene que hacer todos los assets. Todos. De cero. Bueno, algunos sí, pero no todos. Voy a empezar. Spore. Spore. Tardó ocho años. Se anunció en 2000 y se... Y... Se publicó en 2008. Spore no sé si habéis jugado, pero no es precisamente una maravilla tecnológica brutal. Un juego. Está bien. Es entretenido. Y duró ocho años para hacerlo. para que ya llegue aquí Jesse Skell, ¿no? Que es desarrollador y profesor en la universidad de Carnegie. Pues dice que no, es que es raro, ¿no? Que haya juegos que tarden siete años. Two Human se anunció en 1999 y se... Se publicó en 2008. Nueve años. El Team Fortress. Team Fortress... Eh... Bueno, otro juego. Ponen el motor de Valve, ¿no? El del Half-Life 2 y el clásico Counter y todo lo demás. Nueve años tarde. El Prey de 1995 a 2006. Once años. Diablo 3. Y esto es la dificultad de Diablo 3. Y... Bueno, no voy a entrar ahora en Blizzard ni en cómo trabajan ellos ni nada de eso, pero vaya. Once años Diablo 3. Duke Nukem Forever quince años. Y... Y bueno, podéis imaginar, ¿no? Podemos ir a cosas tan... tan... tan llamativas como por ejemplo eh... el juego este de... de los polacos. Uy, perdón. Mmm... Cyberpack 2077. Ese juego se anunció al mismo tiempo... Es lo que es el anuncio, lo que es dijeron anunciarlo. Fue al mismo tiempo en 2012, al mismo tiempo que StarCity. Y estamos en el año en el que estamos y todavía no está el juego. Está a punto. Está a punto de salir, pero iba a salir este año y ya dijeron que a lo mejor cae en 2020. Por una razón muy sencilla, CD Projekt, que ahora me ha salido de la hora. CD Projekt son muy claros. El juego estará listo cuando lo esté. Quitón. Y las imágenes que hemos visto han sido las que ellos han querido que nosotros veamos. No han sido transparentes, no han trabajado con la comunidad y no han tenido que dar explicaciones a nadie. No lo digo porque, bueno, ha pasado bastante, bastante tiempo. Bastante tiempo son todos estos años, ¿no? Que han pasado. y, bueno, aquí el superprofesor de Carnage Meloni University, Jesse Skell, dice que, bueno, que tardar más de siete años está mal. Estos son algunos ejemplos, ¿eh? Hay un trillón de juegos que tardan más de siete años. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? Bueno, seguimos avanzando y ¿qué tenemos? Bueno, ahora entra un poco en la vida de Chris Roberts, ¿no? Porque se ve que es muy importante. Entonces, bueno, creció en Manchester, en Inglaterra, y Roberts, pues era un programador habilidoso. Hizo juegos cuando era joven, etcétera. Antes de llegar a Austin, bla, bla, bla. Conocí a otro, a otro director, Richard Garrel, con el cual, bueno, hizo Origin Systems y trabajó en Wing Commander y tal y cual. Mira, la película que antes os quería comentar, Outlander, es la película esta que pertenece a Chris Roberts, David White, y también creo que tuvo algo que ver con la película esta de no sé, no. Señor del crimen, o es un tío que vendía arroz. Bueno, bueno, creo volver a salir. Vale. Ah, miras, están aquí las fotos. El señor de la guerra. El señor de la guerra Big White, Outlander y, bueno, Chris Wing Commander que también tiene película aunque la película es especialista, cuanto menos. Bueno, pues eso, a lo que vamos. Chris Roberts pues también ha hecho sus finitos en el mundo del cine. Bien. En 96, Roberts dejó Origin para empezar Digital Anvil. Bueno, pues no sé si os suena, ¿no? Anvil Origin no es algo que, Roberts desde luego ha plasmado mucho de su vida en Star Citizen y es evidente como se ve. Bien. Roberts expandió la idea de vivir, respirar en un universo vivo tal y cual, anunció Freelancer en el 99 y también, bueno, convició a 20th Century Fox para una película de 30 millones de dólares la cual sería la película de Wing Commander 34. Dice que perdió aproximadamente 20 millones. Bueno, hay películas todos los días que pierden grandes cantidades de dinero. Muy bien, es lo que hay, es el mundo del cine, hay películas que triunfan, películas que no triunfan. ¿Qué más? También siguen hablando un poco de lo que es la historia de Christopher, hablando un poco de Digital Anvil que, bueno, estaba con Microsoft, que él usaba el dinero como él creía conveniente y que Microsoft no creía conveniente así que lo gastara y bueno, hasta que llegó un momento en el que Microsoft compró Digital Anvil y Roberts que fue de la compañía porque no tenía ningún tipo de interés en esto. Que sepáis también Star Citizen es como es y empezó en el crowdfunding precisamente porque Chris Roberts no quería tener un director por encima de él que le dijera cómo tenía que hacer las cosas y que le metiera prisa. Lo digo, por ejemplo, poniendo una vez más el caso de Anthem o incluso de Microsoft el caso de Juego de los Piratas no me acuerdo no me acuerdo por qué se llama pero el Juego de los Piratas la cuestión es que son juegos que están bien están bien gráficamente Anthem es espectacular me encanta su apartado gráfico el diseño gráfico flipante el de los piratas es muy gracioso te lo pasas muy bien durante horas y ya está y ahí es donde termina el problema ¿no? cuando metes presión para sacar un producto y ese producto no está terminado este es un producto incompleto ¿y para qué? para sacar pasta bueno, todos conocemos cómo funciona EA EA ha sacado ya bastantes juegos que son pay to win que son juegos que empiezan a sacarte DLCs empiezan a sacarte cosas y tú no puedes jugar un juego completo tranquilamente porque tienes que pagarte la mitad del juego otra vez a base de DLCs para poder jugar algo o para poder estar al nivel tal eso es algo que Chris Roberts no quería para sus películas o sea, para sus películas para sus que tengo las películas delante no quería para sus juegos y para Star Citizen para ser exactos para el mundo de Star Citizen y Spader 42 y evidentemente pues por eso se quitó del medio en cuanto a una compañía grande que le metiera presión de cómo, cómo, cuándo y dónde tienen que sacar un juego bueno, seguimos Chris Roberts ya cuando salió de Microsoft de Digital Anvil se metió en las películas estas en el cine que bueno que quitando no sé si alguna fue especialmente buena o no la verdad que fueron bueno también conoció a un abogado alemán un tal Orduin Leermaut el cual actualmente es vicepresidente de Cloud Imperium Games hay algunos vídeos suyos al principio del todo se ve ya que hace tiempo que no que no está interesado en ser una cara pública dentro de Star Citizen pero bueno él forma parte del núcleo fuerte de Star Citizen y es un amigo de Star Citizen de Roberts que bueno se conocieron en 2006 cuando intentaba sacar dinero para la realización de más películas ¿qué es lo que pasa? bueno aquí es donde viene también una de esas frases totalmente gratuitas que dicen que en 2006 el gobierno alemán paró una práctica para obtener para obtener temas financieros y sacar dinero ¿no? me he perdido y bueno mandó a gente a la cárcel por fraude ¿cuál es la cosa? pues que ni Roberts ni Freyerman estaban implicados pero ellos te ponen ¿sabes? o sea es como ni Chris Roberts ni Freyerman estaban implicados en todo ese problema ese fraude y esa gente que mandó a la cárcel pero sin embargo aquí te lo ponen ¿no? te lo dejan caer es una cosa totalmente gratuita pero aquí está muy bien en Forbes buen trabajo bien aquí entramos seguimos ya avanzando y lo que vemos es que si no te parece suficiente ya que te hayan dejado mosca ¿no? porque Chris Roberts hace trampas ¿no? y el gobierno alemán tuvo que mandar gente a la cárcel y tal y cual aquí te empieza a meter una historia que ya me vais a decir después de escucharla lo que importa esto para el juego ¿no? si seguimos avanzando bueno podemos encontrar aquí uno de esos parrafazos que ya me diréis lo importante que es para lo que es el desarrollo de Star Citizen saber esto así que bueno os lo voy a leer y bueno ya me contáis ya me contáis en los comentarios de YouTube en domingo de verano de 2007 alguien se coló dentro de la casa de Chris Roberts en Los Ángeles ¿no? dentro estaba Madison Peterson que es la ex mujer de Chris la cual bueno pues tuvo una relación con ella muy larga y tal y cual bien empezó a temer por su hija pequeña porque iba porque podía ser raptada o herida ¿no? la persona que se coló en la casa no era nada más y nada menos que Sandy Gardiner la cual es la actual esposa y te dice entre paréntesis por segunda vez y además es cofundadora de Cloud Imperium Game Roberts informó de este incidente a la policía y un juez de California temporalmente pues le puso una orden de alejamiento a Sandy Gardiner para que estuviera a 100 yardas alejada de la señorita Peterson la cual pues bueno durante este tiempo decía que estaba que la señorita Gardiner tenía una fascinación innatural antinatural e irracional con su hija y con ella y que estaban continuamente mirando por si no eran observadas ¿qué? ¿cómo os quedáis? o sea esto es una historia interesante porque porque bueno es graciosa saberla no es como una como una anécdota rara rara pero pero ¿esto a qué viene? ¿por ves? no esto no es muy profesional no es un dato importante fiscal de dinero de Star Citizen tampoco es una opinión esto es bueno no lo voy a decir me voy a ahorrar seguimos avanzando y la cosa aún se pone aún más rara ¿no? por ejemplo una declaración que se hizo frente a un jurado dice dice Roberts que la señorita Gardiner también visiteó a Peterson en la casa de San Diego y una vez se puso violenta e intentó estrangularle creía según las declaraciones él creía que si ella tuviera tenido un arma le hubiera matado dijo Roberts en la declaración está convencido de que la señorita Gardiner no es emocionalmente estable y después de tres meses esa orden se disolvió se quitó hoy por hoy dice Roberts que esa declaración estuvo preparada por la señorita Peterson y que era falsa y evidentemente a pesar de la documentación que hay por ahí de este caso Gardiner a Sandy dice que ese incidente existiera ¿no? vale pues esto es otro párrafo igual que el anterior es raro es un párrafo raro son cosas no sé o sea las relaciones cada uno tiene unas relaciones muy raras y hace sus historias ¿no? saca los oritos o sea es como bueno pero eso ¿qué importancia tiene? con Star City pues nada unos años después Roberto Chris Roberts cofundador de Cloud Imperium Games bueno cofundó Cloud Imperium con la señorita de Gardiner y Payer Mount que si recordáis es el abogado alemán así lo veis aquí y se casó con la señorita Gardiner otra vez en 2009 porque por lo visto se casaron se divorciaron y se volvieron pues muy bien pues nada seguimos avanzando aquí en el siguiente párrafo de lo que nos habla es de una realidad en realidad esto es una realidad es una realidad que otra vez cogida fuera del cómputo global cogida fuera de todo el conocimiento dicha así puede parecer rara pero claro es que si no entiendes de qué estás hablando pues pasa algo Star Citizen tiene naves gigantes y naves pequeñas correcto exploración carga repostaje minería luchadores cazas pesados cazas ligeros cazas medios subcazas destructores y más variedad muy bien dice Forbes dice ha contado que Cloud Imperium Games ha vendido o vende 135 modelos diferentes de naves con un máximo de 3000 dólares por pieza esto es es ni me voy a entrar 87 de esas naves están completadas hasta el punto de que se pueden se pueden volar pero ojo como lo dice hasta el punto de que puedes volar en una versión buggy una versión llena de errores y temprana de Star Citizen o sea es que esa opinión ahí puesta tú puedes decir que puedes volar la nave en Star Citizen o puedes decir que puedes volar la nave en la mierda de Star Citizen así es como se expresa dice algunas de esas 48 naves ahora mismo no son nada más que imágenes bonitas bueno pues eso es cierto es lo que acabamos de comentar eso es técnicamente cierto hay un cachondeo general dentro de toda la comunidad de Star Citizen que es que el que paga naves en producción está pagando JPGs y sobre es un especialista en pagar JPGs bueno pues si yo mismo tengo dos naves que todavía no no han salido y están ahí en producción bueno en producción una está en producción la otra a veces tú vas a ver entonces pues bueno ahora mismo he pagado cierto dinero por una nave que es una que es un JPG sí pero bueno pero es que esto se explica o sea no hay que explicarlo si ya sois estáis dentro del mundillo explicar esto es una tontería pero claro tú coges este párrafo y eso lo das a alguien que está totalmente desconectado del mundo de Star Citizen y se hace una idea complicadamente buena no se hace una idea evidente se hace una mala idea de todo siguiente par aquí dicen un par de frases que son ciertas también y es lo siguiente nadie está obligado a comprar más de la nave inicial dice Gardiner bueno que es algo que ya sabemos lo comenté al principio del vídeo o sea tú te compras tu Aurora o tu Mustang y has terminado ya tienes tu juego y tu nave y ya puedes empezar todo el marketing ha sido creado por los fans de manera viral y todas esas naves están ahí porque la comunidad los pide las pide pues es que eso es realidad eso es así eso es real eso es real esas frases bueno seguimos dicho una verdad Forbes buen trabajo el marketing del juego es un éxito objetivo ya que al fin y al cabo estamos ante algo importante que esto es la cosa más que más crowdfunding ha recibido del mundo de todas las cosas que se han creado por crowdfunding esta es lo que más con diferencia después por otra parte bueno hablan un poco de esos 46 millones que Clive Calder y su hijo han invertido para el marketing eso es lo que os dije al principio vemos digamos el siguiente párrafo nos habla un poco de bueno de que Cloud Imperium da la posibilidad de a los jugadores de fundir sus naves para comprarse otras nuevas lo cual ya lo sabemos y está bien y yo lo he usado y yo creo que prácticamente no todos pero mucha gente lo ha usado lo ha usado también y meten también el concepto de Warbone que es directamente bueno pues cuando ya sabéis que cuando sacan una nave una nave a la venta un que sea muchas veces está la opción Warbone que es comprarla con dinero real con dinero fresco no nada de destruir o quemar o fundir una de tus naves para recuperar el valor de esa nave y pagar con ese valor pagar la nave nueva bueno pues cuando pagas con nave con dinero fresco sale la nave más barata ¿no? por así decir ¿por qué? bueno pues al fin y al cabo a ellos no entre comillas no les interesa es más podrían no darte la opción de que fundieras tus naves pero a ellos eso te lo permiten de manera gratuita ellos no sacan dinero con eso sacan dinero con dinero pues seguimos avanzando y en el siguiente párrafo viene algo que me resulta gracioso en general y dice que podría podría resultar no esto estúpido pero hay víctimas reales Ken Lord es un hombre de 39 años es un científico de un área de Denver el cual sufre de esclerosis múltiple un montón de información que nos da igual el señor Lord bueno pues empezó en 2013 en Star Citizen como muchos de nosotros y con el paso del tiempo se ha gastado 4.500 dólares comprando naves no es mi caso pero hay mucha gente que se ha gastado eso y más sabiendo lo que está dice el año pasado el señor Lord le pidió a Cloud Imperium Games un refund es decir que le devolvieran el dinero ya que según sus palabras están haciendo algo que es mal se está gastando demasiado dinero en un videojuego y ese videojuego o sea ellos hacen que ese videojuego sea exclusivo que tiene un club exclusivo y lo hace deseable de manera que le felicita al departamento de marketing pero él quiere que le devuelvan el dinero porque resulta que él tiene un control de impulsos muy poco por lo visto ha seguido continuando más naves después de que su abogado fallase claro ellos intentan este párrafo este párrafo es gracioso primero que yo no sé si ese hombre existe o no de verdad porque la mitad de esas cosas la mitad son inventadas pero bueno después la cuestión de esto es que te ponen aquí una víctima de Star Citizen porque se ha gastado X dinero con abogados y la cuestión es bueno voy a seguir voy a terminar todo este párrafo porque aparte de este párrafo vienen más pero ahora vamos a hablar o voy a hablar de él frase de Sandy Guardian dice mi lugar no es decirle a la gente en que se tienen que gastar el dinero volvemos a que tú te gastas el dinero en lo que te parece si ese hombre tiene un control de impulsos pobre como dice pues menos mal que está comprando naves en Star Citizen y no se está gastando el dinero en drogas malas no sé menos mal que le haya dado por gastárselo ahí y no en gastarse 4.500 dólares en tabaco y que se muera de cáncer de pulmón entenderme he puesto un ejemplo por poner pero hay hobbies mucho más nocivos que este pero bueno dice en el siguiente párrafo dice Cloud Imperium Games o bueno en este caso Roberts dice que se ve envuelto en detalles muy 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 pequeños muy mínimos y invierte muchísimo en ellos y según la opinión de alguien esto no merece la pena el esfuerzo porque porque bueno dice por ejemplo el tema de los escudos Roberts gastó meses y muchísimas iteraciones en los efectos visuales de los escudos y esto resulta que es una queja de alguien de dentro del mundo y es que esto es lo que diferencia Star Citizen de otros juegos vamos a ver Chris Roberts tiene las cosas muy claras para bien o para mal tiene las cosas muy claras y él sabe perfectamente qué es lo que quiere si él quiere que su escudo el escudo de energía de la nave haga tal efecto que sea el que sea pues eso es lo que quiere y cuando esté hecho hay muchos comentarios en YouTube y muchos comentarios con gente que hablo que dice muchísima gente que dice pues yo lo hubiera hecho de otra manera perfecto haz un juego y lo haces tú pero este es el juego de Chris Roberts y así es como lo hace pues él quiere las cosas exactamente como las quiere y tiene el detalle que tiene por ejemplo tú amplías el zoom a la cara de tu personaje y eres capaz perfectamente de verle los poros de la piel y eres capaz de verle perfectamente el iris y todo del ojo es necesario la palabra es necesario es necesario hombre pues la gente que juega a Minecraft no juega precisamente por los gráficos pero es que es una de las cosas claras de Star Citizen es que es especialmente bueno en los detalles por ejemplo me podéis decir no es que hay detalles que no están tú disparas las armas y no salen casquillos ya ya saldrán o sea que no tienen hay una serie de prioridades pero aquí hablan de eso y eso es lo que está haciendo Chris Roberts vamos a seguir el siguiente párrafo habla bueno que uno de los líderes o de los jefes de los artistas de personajes escribieron a recursos humanos quejándose un poco de Chris Roberts y es que en 17 meses habían hecho 5 personajes ¿por qué? porque el propio Chris Roberts constantemente revisaba a los propios personajes ¿no? de manera que no sigue un organigrama lógico en cualquier empresa están los trabajadores más básicos los jefes de los trabajadores más directos que forman parte de los trabajadores después justo arriba estarían los jefes de equipo que gestionan a los jefes de antes que gestionan a los trabajadores los jefes de equipo están si con una rama por ejemplo va a un lado otra rama a otro y al final todo acabaría con el jefe de arriba del todo que sería en este caso Chris Roberts pero Chris Roberts es Chris Roberts y quiere hacer las cosas como a él le gustan de manera que él coge y se va al puesto de trabajo del último mono no sin ánimo de ofender es una expresión va al puesto de trabajo del último programador y lo revisa en persona ¿qué significa? que esto puede hacer que se retrasen algunas cosas cierto no es la manera más eficiente de hecho si no recuerdo mal de esto también se habla en los vídeos de Star Citizen de manera que esto ya no se sigue haciendo exactamente así hay muchísimas cosas que pasan por Chris Roberts prácticamente todo pasa por el microbe pero no de esta manera tan poco eficiente porque esto es real esto ha pasado pero ya no ya no pasa exactamente así os remito de nuevo a los vídeos sigamos avanzando seguimos avanzando y lo que vemos es bueno que ahora mismo de la misma manera que en el pasado Roberts se centra mucho en lo que es la parte de película ¿no? de los de los juegos la cuestión es que en algún momento Roberts dijo que Escuadrón 42 iba a salir en 2015 claro bueno así voy a la gente y sacó un anuncio que podría que Star Citizen llegaría más o menos en 2016 actualmente dice que la beta de Escuadrón 42 como ya sabéis y podéis ver en el roadmap va a salir en 2020 iba y ha dejado de intentar adivinar cuando va a ser publicado Star Citizen sin embargo sí que ha probado dice ojo a la manera en que lo dice dice pero las grabaciones de Gary Oldman y de Mark Hamill en Motion Capture ha sido muy ha sido probado ha sido probado útil ya que han creado con ello vídeos promocionales está como diciendo sí sí o sea han usado eso para hacer vídeos promocionales y eso les ha salido bien porque la gente está ahí súper emocionada la manera de decir las cosas es importante ¿no? bueno la cuestión es que ¿por qué se anunció en 2015 y después ahora mismo está de esta manera esto se explica en los vídeos anteriores pero os hago el resumen Star Citizen se ha reiniciado tres veces reiniciado si veis vosotros os animo entrar en YouTube entrar en Star Citizen en su canal oficial y ordenar los vídeos a la pestañita de vídeos que os salen todos y ordenarlos al revés que salga el primero el primer vídeo que saliera y os animo a que veáis el vídeo con el que anunciaron Star Citizen y decidme en qué se parece ese Star Citizen con el Star Citizen de ahora claro cuando lo veáis vais a ver que evidentemente se aparecen en el nombre y que están en el espacio pero son juegos diferentes a nivel total ya que Star Citizen cuando salió pues tenían una muestra de lo que iba a ser más o menos el juego pero a medida que iban avanzando han ido han ido mejorando la calidad y subiendo la calidad de todo o sea de todo el juego se reinició al nivel de que tenía gráficos y jugabilidad de de caballeros de la antigua república o sea ese tipo de gráficos a limpiarlo barrerlo todo y empezar de cero con con un nivel mucho más alto pero es que eso ha pasado varias veces dentro de Star Citizen el ejemplo más 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 evidente es en la calidad de las naves de ahora no tiene nada que ver con las naves que se hicieron antes incluso dentro de del nivel alto de calidad que podemos vamos a podemos dejarlo ahí el nivel bajo medio alto pues el nivel alto de calidad incluso dentro de ese nivel alto ahí las primeras naves no tienen el nivel que tienen las últimas naves o sea que es que Star Citizen es un juego que evoluciona y que está llevando al límite todas sus capacidades y para hacer eso han tenido que reiniciarse a sí mismos varias veces hasta ahora digamos que ahora ha sido cuando se han quedado ya estancados y han dicho no vamos a seguir avanzando hacia arriba vamos a seguir avanzando hacia los lados es decir vamos a expandir lo que tenemos en lugar de seguir hacia arriba sigo según según el siguiente párrafo la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha recibido 129 quejas de los consumidores que están relacionadas con Cloud Imperium sobre todo bueno pues diciendo que en un momento determinado entre todas quieren que les devuelvan 24.000 dólares cada uno por su dinero pues hasta 24.000 dólares claro la gente dice cosas como la siguiente y con esto por favor hacerme hacerme el favor os digo el juego que prometieron ni siquiera funciona o funciona malamente ya que malamente está aceptado por la RAE pues lo digo malamente de performance o sea lo que es el rendimiento es terrible incluso estando en un alfa esa frase en sí misma lo único que dice es que la persona que ha escrito eso no tiene ni idea de lo que es un alfa pero bueno se quejan en Florida un residente de Florida que se ha gastado mil dólares dice I want out estoy harto quiero que me lo devuelvan nos han mentido bien chicos a ver por favor por favor ¿quién se cree a estas alturas de la vida que Chris Roberts está mintiendo a alguien? estamos en un alfa estamos en un desarrollo de un juego y cada uno se gasta el dinero que se quiere gastar ese hombre cuando ha llegado a la conclusión de que gastándose o sea de que el juego de que le han engañado cuando se ha gastado mil dólares te puedes gastar 40 en el juego completo con tu nave inicial y con eso ves hay muchos clanes mire echarle un vistazo a las organizaciones a las faith echarle un vistazo a la academia que os he hecho un cable echarle un vistazo a cualquier hay muchos sitios que os enseñan que os prestan naves que vosotros podéis probar todo lo que queráis hablando con la comunidad española de verdad la comunidad hispana española en general es hispana es muy buena es muy buena estamos creando una comunidad muy fuerte y somos más allá de que unos sean piratas y otros no somos gente que nos echamos cable y somos gente activa este hombre se ha gastado mil dólares y ha descubierto que le han engañado pues la verdad es que seguimos además de esto bueno Cloud Improving Games dice que su política para devolver los juegos o devolver las cosas que te compres son 30 días lo cual para ellos les parece justo bueno pues me parece normal si tú pagas el juego completo por 45 dólares y ves que no te convence en 30 días un mes un mes de juego son muchas horas como te pongas a jugar son muchas horas de juego y si no te convence pues te lo devuelven 30 días o sea es que eso entra dentro de toda la lógica del mundo lo que no es tiene sentido lo que yo me creo es que alguien que se haya gastado mucho dinero después diga hoy va ¿cuánto dinero me he gastado? quiero que me lo devuelvan pero es que las cosas no van así o sea una persona que haya fumado durante 5 años su paquete de tabaco cada 2 días se ha gastado miles de euros pues ahora que no vaya a la tabacalera a decirle oye es que mira que es que he cambiado de opinión devuélveme el dinero esto no va así en todos los aspectos de la vida por ejemplo seguimos avanzando en los párrafos Star Citizen es un juego jugable valga la redundancia insiste Christopher tiene muchas más funcionalidades y mucho más contenido que otros juegos terminados además de que dice que hay más de 40.000 personas que juegan al juego juntos online semanalmente por ejemplo dice hay muchos believers muchos creyentes porque Forbes ya no solo critica el juego sino que despectivamente marca a la gente que cree en Star Citizen como yo como los creyentes Forbes la gente que dice tengo completa fe dice Dowl Paulsen como backer de Star Citizen desde 2016 si hay un retraso es por una buena razón y por supuesto eso influye en que esto será un proyecto mejor que es un poco la idea de aquellos que de verdad impulsamos bueno tenemos esperanzas en el proyecto bueno pues otro después entramos ya en la recta final y con esto terminamos vuelve a sacar otra vez el tema de las finanzas que sacaron de este vídeo anterior a este el vídeo de las finanzas de Star Citizen que bueno se gasta 30 millones de dólares en salarios pero no dice cuánto gana Chris Roberts y Sandy Gardiner una vez más un párrafo más extra en el que lo único que quieren hacer ahí hincapié es en lo malos que son no lo sé muy bien exactamente lo que es lo que quiere en que veamos lo oscuros que son y que pueden estar sacando muchísimo dinero de todo esto porque no dicen cuánto ganan y que tenemos que dudar de ellos es la impresión que da todo esto dice en septiembre de 2018 la familia Roberts bueno se compró una casa de 4,7 millones de dólares en el Pacífico que miraba en el Pacífico y antes de eso la tenía alquilada vale que más bueno la cuestión dice que la casa vale 4,7 millones de dólares bueno que no se nos olvide ni por un segundo que Chris Roberts precisamente pobre no debe de ser porque no solo porque ha sacado cuatro películas y porque ha sacado tres juegos entre ellos uno de los juegos o sea juegos de los desimuladores clásicos más conocidos y más jugados de todos los tiempos ahora que te dice que él tiene una casa de 4,7 millones de dólares y te da a entender que ese dinero se lo ha sacado de Star Citizen y que se lo está gastando ahí es como quiero que veáis esa tuerca ese giro de tuerca innecesario y cutre después te dice que bueno que cambió la casa que iba a vender la casa de Los Ángeles porque se quería ir se compró esa casa en el Pacífico él tenía una en Los Ángeles que la iba a vender pero que después no la vendió y que la puso a alquilar y que eso lo hizo porque no estaba seguro si después quería volver a vivir en Los Ángeles muy bien ¿a qué me cuentas? ¿para qué? ¿señor Matt Pérez? ¿por qué? ¿ahora ahora Star Citizen es peor juego? seguimos por último hay unas unas declaraciones ¿no? de Robert que dice precisamente bueno pues sin haberlas leído porque no me acordaba que venían ahora precisamente hablando de del dinero de Star Citizen es que dice Roberts yo ya tenía bastante éxito antes de Cloud Imperial Games para no sé para que lo sepamos él ya había ganado en 1992 37 millones de dólares solo con el trabajo en Origin cuando se lo compró EA pero no solo eso sino que cuando le vendió Digital Anvil a Microsoft Microsoft él era el el accionista número uno así que la mayoría del dinero se lo llevó él no dice cuánto pero se lo llevó él la cuestión es que precisamente pobre no es es que insisto o sea si vemos a Chris Roberts en una foto que se ve en una foto en un yate típico o se ve que se gasta sus 4,7 millones de dólares en una casa pues resulta que es que eso no tiene nada que ver por ahora con Star Citizen porque es que él ya estaba forrado antes que no nos emocionemos después dice dice soy consciente de que la gente piensa que tengo 200 millones de dólares en el banco refiriéndose los de Star Citizen y que se los gasta en tonterías pero dice que él es consciente que hay muchos jugadores que ven Star Citizen como un hobby y se lo gastan en él bueno pues como se lo podrían gastar en gol lo único que sé es que la gente viene a mí y dice mira no necesitas gastarte más dinero más que 45 dólares bueno pues con esto termino ¿qué os parece? vamos a ver hemos terminado ya lo que es este este despropósito de artículo que sacamos en resumen del artículo vamos a intentar hacer un repaso rápido de lo que he hablado ha sido básicamente de lo mal que va Star Citizen ¿no? de que venden naves muy caras de que Chris Robert se crió en no sé dónde que tiene 50 años que ha sacado algunas películas y que tiene una vida amorosa rara porque su ex mujer supuestamente asfixió a su ex 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 mujer y estaba obsesionada con ellos que antes de eso era rico y que según alguien alguien que ha trabajado para él en algún momento alguno de alguna dice que se gasta el dinero como le parece dentro de su propia empresa y que otro alguien dice que está muy atento a los detalles de verdad es un es es un un artículo hecho con bastante mala pib por decirlo rapidamente y esto es lo que sale de Forbes del señor Matt Pérez y el Nathan Bardi con esto hemos terminado el vídeo señores por último y para ir cerrando cerrando el vídeo que os digo a ver entiendo o sea hay muchas revistas españolas que se han que han hecho eco de esta noticia en específico no han tratado ni de desmentirla ni de probarla ni de ir contra ella ni a favor de ella han hecho una traducción de lo que dice Forbes pero claro hay una opinión personal es que podría ser negligente dejar hacer una traducción y ya está de esto sabiendo que esta noticia lo único que hace es causar confusión y es un ataque directo e innecesario bueno eso ya cada uno lo que vea el mundo el mundo funciona a base de clickbait en realidad la definición de clickbait es que te ponen algo que te llama mucha atención una foto un titular y tal y cual y tú vas corriendo a ver qué es lo que hay dentro haces click y la mayoría de estas revistas digitales viven de de la publicidad vale ¿es esto reprobable? pues probablemente se hace todos los días todos los días estáis no se salva ninguna ninguna revista digital de informativa de juegos de que ponen noticias noticias que no que no son muy buenas que no son interesantes redactadas de aquella manera pero con titulares que te incitan a entrar porque seamos claros vamos a ser claros esto no es una crítica esto es la vida esto es el mundo el mundo es esto y un escritor un periodista que trabaja en una de estas revistas no trabaja porque le apasione hacerlo gratis trabaja el trabajador pues trabaja porque hay de esto de por medio y si no pues se iría a otro lado esto también pasa lo mismo en youtube ni marcel ni yo vivimos de youtube youtube no nos da no nos da dinero de hecho lo poco que sacamos con esto muchas veces lo reinvertimos un poco en material para que se nos escuche mejor lo guardamos o para hacer sorteos o cosas que ya hemos hecho en el futuro y vamos a volver a hacer dentro de muy poquito así que estar atento a lo que voy con esto es que hay muchos youtubers también que copian y pegan leen esto y generan mucho hate y alimentan mucho esta maquinaria del odio pero es que esto es un negocio entonces mientras que ellos hacen eso y tú entras en su vídeo es una visualización más que tienen en su vídeo y eso es más dinerito porque los likes y los dislikes no valen en realidad no valen para mucho lo que es importante los likes lo que hacen es dar visibilidad al vídeo y los dislikes pues la quitan pero lo que a un youtuber le da dinero son las visualizaciones y con esto pues yo creo que he terminado entonces bueno no voy a criticar abiertamente a nadie en concreto sencillamente creo que hay que ser un pelín más profesional y si traduces una de estas noticias pues bueno primero saber de lo que hablas y segundo bueno pues informarte informarte tú para informar a los demás una traducción así simple pues bueno puede dar pie a confusión y bueno después hay mucho hater de Star Citizen que quiere que Star Citizen no triunfe pues no sé por qué no sé por qué porque te no sé he leído por ahí comentarios ¿no? que Forbes ha hecho esto porque ¿cómo era? porque no sé porque Star Citizen el modelo de negocio de Star Citizen va en contra de los modelos de negocio establecidos y no está debajo de no está subyugado a Forbes como están otras empresas y a la opinión de esta entonces por eso Forbes ha atacado de esta manera ¿no? bueno estas son opiniones del mundillo tal y cual me interesa mucho vuestra opinión escribirme vuestros comentarios bueno en los comentarios del vídeo por supuesto si estáis a favor bien si estáis en contra bien lo único que os pido son dos cosas lo primero entre vosotros ser diligentes no vayáis a muerte porque las opiniones son las opiniones como dicen en un como dicen da igual en una de esta que escucho las opiniones son como culos ¿no? cada uno tiene el suyo bien lo he dicho escribís lo que sea las opiniones si estáis a favor bien si estáis en contra lo ideal es que no digáis pues Star Citizen es una mierda y a tomar por culo no va a salir nunca lo jugarán mis nietos jaja lo suyo es que si queréis realmente debatir un poco del tema pues pongáis el porqué y si lo ponéis bien explicado pues entramos al trapo y discutimos pues tranquilamente os recuerdo también que tenéis el Discord que lo único que tenéis que hacer para ver el link del Discord es darle a mostrar más dentro del contenido del vídeo y ahí se abre la test y tenéis todas nuestras redes sociales y Discord entre ellas podéis entrar y en nuestro Discord normalmente hay gente que te ayuda y se habla de todo y así que chicos pues creo que con esto he terminado recordaros que está el Freefly comentarlo nosotros dentro de muy poquito vamos a hacer un sorteo de un juego voy a decir bajito y y poco más chicos espero que os haya gustado el vídeo y creo que no me he dejado nada pero seguro que ahora termino el vídeo y se me ocurren más cosas pero bueno lo voy a dejar aquí porque no sé cuánto tiempo he hablado yo chicos ya está me callo gracias por estar ahí ya sabéis like si os gusta suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todo lo que sea de Star Citizen y nada más nos vemos en el universo chao chicos chau chau